La música ya se acabó, la Nupi ya se fue No mames, la Nupi No me llegaste a hacer, ahí les va a banda el campeón El famoso El famoso El famoso niño boxeador, el campeón el Picasso Vino aquí a A poner su grano en la arena con las barras A apoyar este movimiento ¿Qué más? Venimos con todo, vamos a hacer lo mismito Como la jefa se vino a entrenar aquí Pasó a saludar Para su próxima pelea va a ser su preparación En las barras de praderas Mira Lúcete jefa Tus 5 minutos de brillo Otra vez para arriba flaco Parame de vaisas Flaco Como oruguita papito Suave Suave Si Ahora el otro Si Un aplauso Venga mi Picasso Rífate Rífate como los grandes Limpio Eso Hasta arriba muñe Suave Piensa en tu nena En tu ex Ahorita te está viendo y dice Ay papi Nunca pensé Nunca creía en ti Pero se va a estar arrepentida Echa, échale Venga Picasso Eso Agárrese machín Baje de una en una Hágalo bonito Bonito como en el boxeo Eso Suave Ahora otra vez para arriba Va Va Aférrate Échale Sin miedo al éxito Picasso Échale Esto no es nada para ti Dale Échale No duele No duele No duele No duele No duele Aférrate Te está viendo el alacrán Te está viendo el alacrán Va por ti Verchan Venga mi alayra Alacrán Aquí estuvieras Si que se venga Las retas Si Los queremos ver en la barra Bien hecho Pues lagartijas Madre Lagartijas La jefa Lagartijas jefa Mano con mano Échale flaco El campeón Maidana Maidana Pon el cinturón ahí Tú Grande tú Con el cinturón Una y una Dale Así tú cargándolo Nada No tú cárgalo Nada más Así Eso irá Están peleando por el cinturón El primero que se doble Vamos así Enséñale Picasso Aférrate Todo psicológico Aquí la premiación El cinto Échale 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 No te dobles No duele Hijo Juventud La juventud Contra la experiencia Un deportista del barrio Contra uno profesional Máscara Cabellera contra Máscara Échale Picasso Échale hijo Enséñale 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 De lo que estás hecho Picasso Échale tú Perrote No se pueden doblar No pueden fallar Todo el pueblo mexicano Todo el pueblo mexicano Los observa Europa El continente europeo El continente asiático Todos los observan Dale No duele Hasta abajo Eso Qué malo Mira Está en juego El cinturón Picasso Venga Échale No duele Dale Apóyenlos Venga Hasta abajo Échale Está el cinturón Échale Picasso Échale Quema No vames Quema Échale Lagartijas Lagartijas Ya lo fundiste Échale Picasso Échale No aguanta Picasso 20 lagartijas 20 lagartijas Échale Baja Que va Échale Picasso Échale Baja Que va Vale Échale Picasso Tenle agua Producción Tenle agua No mamen Producción No huevo Oye No huevo No huevo No huevo No huevo No huevo No huevo Barras Braderas Represento Saludos Huevo Si Revancha Con los guantes Bien hecho Bien hecho Gracias por estar aquí Bien hecho Picasso El deportista Un boxeador Un boxeador De alto rendimiento Bien hecho Bien No gracias por estar aquí Picasso Que vengas a apoyar A toda esta banda Que se motiven Y se metan al deporte Bien hecho Banda Bien hecho Qué chingón No gracias por hacer todo esto La verdad Si me llega a todo Lo que Nos contaste ahorita Pues tienes razón La verdad Es que hay que levantarnos Como país Entre nosotros mismos Porque otros no nos van a ayudar Sin miedo al éxito Papi Bien hecho Bien hecho